Se han ampliado las vacaciones una semana más, hasta el 24, de acuerdo a la disposición por parte del Ministerio de Educación. En ese sentido, para el subsistema de educación alternativa es especial para regular y educación superior. Entonces, la ampliación está dada. ¿Todo el país en pando? Sí, efectivamente, todo es en pando y por qué no decirlo a nivel nacional. De acuerdo a la disposición por parte del Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación, se ha habido una disposición, esto debido al alto contagio que tenemos nosotros de los refríos a nivel nacional y considerando que también en las próximas semanas va a ingresar un frente frío acá al Departamento de Pando, de tal manera que nosotros vamos a dar cumplimiento a las disposiciones por parte del Ministerio de Educación. Efectivamente, los niños tendrían que volver el 24, lunes 24 de julio. ¿Y eso recomendar? Bueno, recomendarle a los padres de que, bueno, de una u otra manera tienen que aprovechar también para la vacuna. Siempre no nos cansamos de decir nosotros porque hay que hacer vacunar a los niños. Y entonces también, bueno, el apoyo que tienen que prestar siempre los padres y de familia, de una u otra manera, dentro de lo que es el trabajo también dentro del hogar. Y seguramente algunos otros niños estarán viajando por el departamento. Y las recomendaciones están dadas, ¿no? El cuidado que deben mantener y que cuando ingrese el frente frío, que está pronosticado para este viernes, puedan los niños estar siempre abrigados. O sea, que cuando empiecen las clases ya ellos no van a ir con la gripe o resfriado.